Desde las instalaciones del Liceo Bolivariano Lisandro Alvarado, ubicado en Barquisimeto, estudiantes de Educación Media pertenecientes a la Organización Bolivariana Estudiantil del Estado Lara se pronuncian en torno al inicio del nuevo año escolar e invitan a jóvenes a incorporarse a las actividades académicas. Como Organización Bolivariana Estudiantil, primero reconocemos lo que es la reivindicación educativa que nos ha dado todo el gobierno bolivariano. Además de eso, el llamado que le hacemos a todos los jóvenes es a formarnos y a estudiar y a vivir esta fiesta escolar con alegría, con amor y paz para todos los estudiantes en nuestras jaulas de clase. También manifestaron la importancia de los logros obtenidos en materia educativa. Hoy en día, gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a este legado del comandante Chávez, el gobierno nos reivindica regalándonos libros, regalándonos computadoras para mejorar nosotros nuestra enseñanza. Los voceros estudiantiles expresaron que cada fin de semana se lleva a cabo el plan de mantenimiento escolar donde participan activamente con las comunidades. También nos hemos sumado al plan en las escuelas preescolares y también teniendo ese contacto con las comunidades, teniendo ese contacto con cada uno de los estudiantes y haciendo un llamado también al sentido de pertenencia que debe tener la comunidad, el estudiante dentro de su institución. Recuerden, compañeros, compañeras que me escuchan, somos el futuro del país, bueno y además del futuro estamos en el presente. Recordemos la palabra que decía el comandante Chávez hacia los jóvenes, vayan al futuro, tráiganlo y siembrenlo aquí. Finalmente felicitaron al gobierno bolivariano por todo el empeño y el cariño que le han entregado a este inicio del año escolar y a su vez recordaron al comandante eterno Hugo Chávez. ¡Gracias!